Y es por eso que en este pleno tiempo previo PSU, la gente tiene que estudiar, estudiar mucho. Pero ¿qué pasa cuando no estudia mucho? Uno se le aprieta el estómago porque debe comer. Tiene que mantenerse alimentando con alguna cosa para mantenerse en la vida. Porque la comida da energía. La comida da energía y no hay nada peor que estudiar con fatiga. Usted hagan o caso, no hay que estudiar con fatiga. ¿Y qué mejor que unas ricas papas Marco Polo? Como por ejemplo estas. Estas caseras. Estas son fenomenales para cualquier momento cuando uno está estudiando. Pone la bolsita ahí y tiene el cuadernito ahí. Mira que bien. Estudiando. Pero yo tengo estas otras. ¡Ay, corte americano! ¡Corte americano! Así es. Estas son muy buenas también en el momento que uno quiere estudiar. En cualquier momento lo puede disfrutar. Claro. Yendo también a dar la PSU, ¿por qué no? Sí. Este es el envase también para compartir con los amigos en algún carrete. Viendo paracaídas, por supuesto. Que siempre nos han dicho que es un programa que siempre se ve en la noche viendo con los amigos. Ahí me dicen, yo veo paracaídas con Marco Polo. Con su corte americano, no hay nada mejor. Sí. Y si usted también quiere un poco más variante sabores, tenemos estos crunchies. Pero ¿cuántos sabores tienen? Crunchies con sabor a papas que están muy ricas. Estos son horneados para disfrutar junto con los amigos. Yo nunca probaba estas. Debo reconocer. ¿Son ricas? Sí. ¿Son muy ricas? ¿Son muy buenas? Sí. Me parece. Oye. Vamos a probarlo después de terminar nuestro programa. Ah, ya lo saben entonces papas Marco Polos en sus distintas variedades para pasar los mejores carretes, los mejores estudios. Todo se puede vivir, todo es más grato con Marco Polo. Yo cuando me case ocuparé solamente Marco Polos en todas las mesas. Exacto. Marco Polo que siempre nos acompaña en cada edición de Paracaídas. Muy bien. Vamos a dejar estas variedades por acá y vamos a seguir con nuestro tema. Porque pasó algo increíble durante este fin de semana que pasó. ¿Qué pasó? Señores, llegó el momento del concurso Marco Polo. El concurso que toda la gente estaba esperando. Nos estaban mandando nuestros mensajes a través de Twitter y a través de Facebook. Concurso Marco Polo. Con sus diversos saludes. Tenemos una ramita acá. Vamos a sortear también esta ramita más rato para que ustedes tengan para el carrete. Ya, ¿qué cosí este concurso? El concurso nosotros lo hicimos a través de las redes sociales. Ustedes tenían que mandarlo su selfie Marco Polo. Claro. Su selfie Polo. Era muy fácil la foto ahí. Selfie Polo y el que juntaba más likes se llegaba nuestro pack Marco Polo Premium. Y nuestro equipo de selectas personas que analizaron cada fotografía. Dijeron ya, vamos a escoger los ganadores de los que ganaron verídicamente. No eran robots los que pusieron las botas. Sí, venimos que eran bots. Porque el Germán participó y los anulamos. No anulamos. Y estos son los ganadores. Ya, acá tenemos nuestra pantallita. Acá está nuestro Facebook para que haya 7. Muy bien. Acá tenemos. Y acá está eso. Es el primer ganador. Este jovenzuelo aún. Este jovenzuelo aún. Que se puso su bolsa en su cabeza. Este jovenzuelo aún. Este jovenzuelo aún. El tuvo mucho, el ingenioso, el tuvo muchos likes porque ocupó como sombrero del Marco Polo. Sí. Y lo sostuvo y lo mantuvo en equilibrio. También tenemos este chico. Este. Que se llama David. Es el nuevo hermano del anterior. David también se lleva un pack con 10. Muy bien. Un abrazo, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, un pack con 10 papas fritas de este tamaño. Son 10 papas fritas. Abrimos ese pacarrete y sacamos 10 papas fritas. Tres meses de carrete. Muy bien. Tenemos esta chica también. Oh, muy guapa ella. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenemos el nombre por acá. Ahí está, que lo mandó. Ella es... Ahí está. Camila. Ella. Muy bien. Ella también se lleva una bolsa a otro. Aplausos, por favor. Aplausos. Y eran solamente tres packs, pero tenemos un premio Consuelo. El premio Consuelo. Así que le dimos el premio Consuelo a Francisco. Francisco. Francisco se llevó seis bolsitas de ramitas y de papas fritas. El premio Consuelo. Para que pase una gran jornada con sus amigos. Muy bien. El premio Consuelo porque su cara nos dio mucha pena. Este hombre merecía comer papas. Su cara lo dice. Sí. Y una cara así no podíamos dejarla. Pero este concurso no queda aquí. Así que sigan participando a través de nuestro Facebook de Paracaídas 7 y en el Twitter arroba Paracaídas. Ahí está. Entonces la otra semana más gente puede ganar en el concurso de Marco Polo. Obviamente sea usted, no sea Gil, participe. Porque estas marcas, estas papitas están de los más increíbles. Están muy ricas. De hecho, voy a ir a comer estas en el comer. Me parece. Lo que no vamos a hacer nosotros es en una pequeña tanda comerciales y ya volvemos con más Paracaídas en su pantalla de Billetes de Chile. Es terrible esto de que toda la gente esté tan estresada en estos días. Muy terrible. Yo creo que esto tiene la culpa, no sé, el gobierno anterior, el ecosistema. Yo creo que hay un problema de alimentación acá en la región. En toda esta zona. Toda la gente que también nos está escribiendo a través de Twitter está con hambre. ¿Sí? ¿Será eso? Sí. La gente que nos escribía para Paracaídas 7, si está con hambre o no está con hombre. ¿Cuál es el problema del estrés en nuestra región? Sí. ¿Y qué cosas se puede para combatir el hambre? Están dos, tres. ¡Oh! ¿Qué es eso? Este es un maní y no es cualquier maní, es un maní Marco Polo. Y como Marco Polo marca la diferencia, este es un maní salado con miel. ¡Opa! Eso es puerco. Maní salado con miel. Así que para que lo disfruten con sus amigos, si están viendo Paracaídas, vayan por su Marco Polo, su manícito para compartir. Y yo en mis manos tengo... ¡Oh! ¿Qué es esto? Los Crunches, que es estos suflitos de papa que son muy ricos, horneados para disfrutar con todos los amigos y en este gran fin de semana porque si uno viene el fin de semana más largo. Mira que mono más hermoso tenemos aquí, Marco Polo con sus suflitos y con su maní salado de miel. Esta bolsa es como para el fin de semana largo, para el viernes, para el sábado, para el domingo. Aparte que su diseño es como de chispeante, así como de energía que vamos el fin de semana. Pura energía. Una energía con Marco Polo, con los suflitos y con el maní en esta edición que siempre nos acompaña en Paracaídas. Muy bien, y con Marco Polo que es el presentador de lo que viene a continuación. Marco Polo con nuestra sección de panoramas del fin de semana. ¡Gracias!